Me habían sacado, mi madre tenía, justo ese día nos acreditaron la jubilación a los dos, ni que hubiera sido el propósito. Mi madre tenía 48 mil pesos, yo tenía 72, y después cuando miré la ficha me dice, te sacaron un crédito de 50 mil pesos, que ese se lo dio al banco, o sea que en total son 170 mil pesos.